Buenos días, si usted tiene contemplado vacunarse contra el COVID-19 o realizarse algún hisopado, le informamos que los centros habilitados por parte del Ministerio de la Defensa Nacional se encuentran abiertos este millarco. Les hablamos de la Guardia de Honor, también Campo Marte y Mariscal Zavala. Estos estarán funcionando de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En el caso de la vacuna y la prueba de COVID-19, estas se practican específicamente en el Campo Marte y Mariscal Zavala. Nosotros en estos momentos nos encontramos ubicados en el puesto de la Guardia de Honor, acá en la zona 10 capitalina, donde se ha podido observar que ya varios guatemaltecos se han acercado para poder inmunizarse contra el COVID-19. Incluso se nos ha informado que acá se ha habilitado un área de parqueo para que las personas puedan ingresar con su vehículo y de esta forma acceder a la vacuna. Acá se tiene el registro de que se está aplicando, por ejemplo, la vacuna moderna Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V. También se está aplicando la vacuna moderna para niños entre 6 a 11 años de edad. Así que toman en cuenta, si usted tiene contemplado vacunarse contra el COVID-19 en este miércoles, usted podrá acudir a los centros habilitados por el Ejército de Guatemala. Incluso el Área de Salud Guatemala Central informó que estos puestos estarán habilitados durante la Semana Mayor. Además, se ha informado que, por ejemplo, los centros de atención permanente del Canalito Zona 24, el Paraíso 2, Zona 18 capitalina, la Colonia Lamparo Zona 7 y el Centro de Atención Permanente de la Zona 21 estarán habilitados las 24 horas durante esta Semana Santa. En cámara, Fernando Hernández con este reporte de regreso a Estudios Centrales.